No tenemos ningún reporte de lo que denominamos redadas que haya afectado el día de hoy a algún mexicana o mexicano. Bueno, este fin de semana las autoridades estadounidenses realizaron una redada para arrestar a migrantes y deportarlos en nueve ciudades del país norteamericano, en los Estados Unidos de América. El blanco eran las personas que recibieron órdenes definitivas de abandonar el país, incluso familias. Estos operativos se realizaron en Atlanta, en Baltimore, en Chicago, en Denver, en Houston, en Los Ángeles, en Miami, en Nueva York y en San Francisco. En los Estados Unidos de América hay 1.076.688 indocumentados en libertad con una orden de deportación definitiva y que serán los principales afectados. Lo fueron este fin de semana y seguramente lo serán en los próximos días. Los alcaldes de las nueve ciudades en la Unión Americana en las que se anunciaron estos operativos emprendieron acciones para proteger a sus residentes independientemente de su condición migratoria. Bill Di Blasio, el alcalde de Nueva York, junto con Michael Hancock de Denver y Eric Garcetti de Los Ángeles, garantizaron que sus departamentos de policía no participaron en los operativos de los oficiales del Servicio de Migración y Control de Aduanas. Di Blasio estableció la línea telefónica 01800 Action NYC y el 311 para brindar ayuda gratuita y confidencial a los migrantes. Si ustedes tienen familiares en los Estados Unidos, compártanle estos datos para que pidan ayuda y tengan protección de manera gratuita y confidencial por su calidad de migrantes. Miles de personas se manifestaron en la Plaza Daly, en el centro de Chicago, para protestar contra la detención de migrantes. Los inconformes que marcharon desde la plaza hasta las oficinas del Servicio de Migración y Aduanas desplegaron carteles donde se leía cierren los campos de concentración en referencia a las instalaciones donde son recluidos inmigrantes en la frontera, en particular, niños. El pasado viernes, el vicepresidente estadounidense Mike Pence visitó dos centros de detención en Texas, los más cuestionados por las condiciones en que se retienen a los migrantes sin documentos. Este domingo, en su cuenta de Twitter, Donald Trump escribió que esta visita mostró lo bien y limpios que se encuentran esos centros y agregó que noticias como las que publica The New York Times sobre la falta de higiene y hacinamiento son falsas. Además, le pidió una disculpa a todos los que quieren entrar a su país, pero dijo, pues no se lo puede permitir. El secretario de Relaciones Exteriores en México, Marcelo Ebrard Casabón, dijo que al menos 20 mexicanos podrían haber sido detenidos en operativos en San Diego, California, el viernes pasado. Además, subrayó que durante el sábado y domingo no hubo detención de mexicanos en las redadas en las principales ciudades de los Estados Unidos de América, aunque se estima que podrían realizarse las deportaciones de 1,807 mexicanos. No tenemos ningún reporte de lo que denominamos redadas que haya afectado el día de hoy a algún mexicano o mexicano. Está instalado el Centro de Operaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vamos a estar funcionando aquí. ¿Por qué? Porque tenemos todas las comunicaciones, como ustedes lo acaban de presenciar, con los 50 consulados. El Senado de la República va a solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores enviar una nota diplomática al gobierno de Donald Trump en protesta por las redadas contra los migrantes por ser una medida que atenta contra los derechos humanos de los con nacionales. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, señaló que el presidente López Obrador ha garantizado cooperación y coordinación para evitar que el problema de la migración irregular se convierta en un caos para el país vecino, pero que este tipo de acciones contra con nacionales podrían cambiar esa actitud. Y ya me imagino que va a ser Donald Trump con ese papelito que le llegue de la carta de... va a pasar al baño y luego les digo qué hará con la carta. Te pisa y corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.